Santo del día, 3 de mayo, oración a San Felipe. San Felipe, tú que fuiste iluminado por la gracia de Dios, ayúdame a cambiar todo aquello que me aflige. Guíame por los caminos de la verdad y del bien. Amén. Hazme una persona humilde, caritativa. Ayúdame a encontrar a Jesucristo por medio de mis oraciones. Amén. Recuerda suscribirte al canal, dale me gusta al video y déjanos tus comentarios.